En un pliego de papel vamos a colocar dos líneas. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Después de cruzar las dos líneas, colocamos un punto acá en la parte superior y de este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros. Colocamos un punto. Del primer punto, el punto número 1, lo tenemos identificado con el punto número 1, vamos a bajar 5 centímetros. Colocamos un punto y unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. Del primer punto vamos a bajar 7 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos también con una línea curva así. Este será el escote trasero y este el escote delantero. Del primer punto vamos a bajar 12 centímetros, colocamos un punto. Luego vamos a colocar una línea imaginaria con 13 puntos de distancia, 13 centímetros. Luego del primer punto vamos a bajar 36 centímetros y medio, 36.5, colocamos un punto. Vamos a colocarlo así para que se observe mejor porque de este punto vamos a bajar 6 centímetros, colocamos nuevamente un punto. Vamos con este lado, fíjate. De este punto que tenemos acá vamos a bajar 18 centímetros y medio, 18.5, colocamos un punto y unimos los puntos así, acá con una línea curva como la sisa. De este punto que tenemos acá, 13 centímetros, que colocamos acá, vamos a bajar 18 centímetros y medio, 18.5. Colocamos un punto y lo vamos a unir con una línea así, curva, acá en la parte baja, con el punto que tenemos acá. Este lo unimos con una línea curva con el que tenemos acá. De esta manera obtenemos este más corto para la parte delantera y el más largo para la parte trasera. Este será el doblez de la tela. Es muy fácil, muy sencillo y vamos a colocar un centímetro para la costura por todo el contorno del patrón. Lo tenemos previamente cortado y te voy a mostrar que lo tenemos con un estampado muy bonito, pero tú lo puedes realizar con el estampado que tengas a mano o el de tu preferencia. Acá tenemos cortaditos los dos lados, tanto la parte trasera como la parte delantera cortado igualito como en el patrón. Este es el patrón, este es el de la parte trasera, fíjate, está igualito. Vamos a colocarlo por acá y esta es la parte delantera, más baja del escote, más bajo en la parte baja. Vamos a pasar costura, vamos a armar nuestro enterizo, así. Vamos a colocar. Primeramente en el borde del escote, tanto de la parte trasera como el escote de la parte delantera, un refuerzo. Vamos a colocar el refuerzo y tenemos unas tiritas, una balística cortada al sesgo y la vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte delantera o la parte principal de la tirita en la parte revés y vamos a pasar costura por todo el contorno hasta llegar acá. Después de realizar esa costura, vamos a voltear hacia la parte principal, así, para luego doblar un centímetro y pasar costura. Vamos a colocar las gal立itas, vamos a poner trasera, tal comportamiento y pasar por aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar. colocamos el refuerzo en la parte del cuello tanto en la parte delantera como en la parte trasera la colocamos de este lado luego doblamos hacia la parte principal doblando un medio centímetro y pasando costura nos queda así muy bonito ahora vamos a pasar costura por los laterales y las colocamos ambas hacia adentro buscamos los bordes las esquinitas y pasamos costura realizamos también un zig zag en los dos laterales y las colocamos en la parte del cuello pasamos la costura o colocamos por los laterales realizando también un zig zag ya tenemos los laterales cerraditos eso es ahora vamos a colocar acá en la sisa unas franjitas de tela unas tiritas de tela que tenemos previamente cortadas las queremos largas y le podemos colocar la cantidad de largo de nuestra preferencia te voy a indicar que la que le voy a colocar son dos y estas tienen 50 centímetros cada una tenemos dos la cual vamos a pasar costura para realizarla más larga vamos a realizar una costurita por acá luego de esa costurita esta costurita la vamos a colocar en la parte de la costura de los laterales así como se observa pero de este lado no vamos a hacerlo de este lado así el estampado en la parte revés así hacia adentro eso es vamos a colocarlo así y vamos a pasar costura vamos a pasar costura hasta llegar al otro extremo eso es del otro lado lo vamos a hacer igual del otro lado lo vamos a hacer igual colocamos los tirantes así de esta manera acá en la parte de la costura de los laterales debajo de la sisa colocamos una costura añadiendo la tira que le vamos a colocar acá la colocamos así pasamos costura también lo hicimos de este lado para tener la misma medida luego de realizar esta costura que la colocamos así con el estampado de la tirita en la parte revés así pasamos la costura ahora vamos a voltear de esta manera fíjate de este lado ya queda dobladito el centímetro que vamos a doblar doblamos de este lado y realizamos la costura así eso es fíjate pasamos la costura por aquí nos queda bonito de este lado también nos queda bonito de este lado hasta llegar a las puntas del otro lado lo hacemos igual gracias colocamos el refuerzo en la sisa también realizamos la costura para el girante fíjate como nos queda para realizarlo lo colocamos de este lado luego doblamos hacia la parte principal para doblar medio centímetro y seguir la costura hasta el final del tirante queda así, ambos tirantes directo de la sisa, los tirantes ahora acá en la parte media o la mitad de este enterizo vamos a bajar 5 centímetros desde la sisa 5 centímetros y hacemos una marca hacemos una marquita con un lápiz o una tiza también de este lado 5 centímetros bajamos y realizamos una línea para colocar en esa línea realizamos una gomita acá tenemos la gomita que le vamos a colocar y esta tiene medida de tiene un centímetro de ancho y de largo largo total 40 centímetros esta cintelastita la vamos a colocar acá en la parte de la marquita que hicimos y vamos a colocar un alfiler colocamos un alfiler por todo el contorno vamos estirando la elástica por la marquita que hicimos con una costurita recta hasta llegar a este otro extremo así vamos estirando la elástica con la marca que realizamos por todo el contorno de la cintura vamos estirando la la cintura Colocamos la cinta elástica por todo el contorno de la cinturita, queda así, lo realizamos con una costura recta, ahora vamos a colocarle acá en la parte de la entrepierna, por todo el borde, le vamos a colocar un detalle, pero primero vamos a realizarle el ruedo, para realizar el ruedo vamos a doblar un centímetro hacia adentro, así, y vamos a ir pasando una costura hasta llegar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Colocamos la costura en la parte inferior de la entrepierna, como un ruedo, y realizamos doblando un centímetro, nos queda así. Ahora le vamos a colocar un detalle, un detalle muy bonito que podemos encontrar en el mercado fácilmente, fíjate. Vamos a colocarlo así, comenzando por el lateral, lo dejamos bajándolo un poco, así por todo el contorno, por todo el contorno, hasta llegar acá. Colocamos la cinta por acá, por todo el contorno de la entrepierna y nos queda así, fíjate, nos queda muy bonito, tú le puedes colocar el detalle de tu preferencia para combinar. Acá en la parte trasera vamos a realizar unos ojales, tenemos dos botoncitos y los vamos a colocar en la parte delantera, así, los botoncitos en la parte delantera y los ojales en la parte, colocamos los botoncitos en la parte delantera y en la parte trasera colocamos los ojales de una manera horizontal y nos queda así. Este modelo es muy precioso, lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. ahora te muestro paso a paso el patrón como hacer este hermoso esterezo.